Bien, nosotros continuamos y también quiero recordarles que ustedes pueden participar de nuestra programación, pueden opinar, pueden, no solamente a través de nuestra plataforma, sino a través de nuestro WhatsApp y el número está en pantalla, escríbanos a nuestro WhatsApp EBTB al número 305-305-3724, por supuesto, más 1 o 001, bueno, ya nadie usa el 00, usted le da el más 1 al teléfono, ahí está, si está fuera de los Estados Unidos. Reitero, 305-305-3724, si está fuera de los Estados Unidos, marque el código de este país. Bien, aquí hay una cantidad de gente que está feliz por vernos a través de las plataformas, también nos dicen que el edificio, habían dicho en una oportunidad que se estaba hundiendo. Bueno, esto es materia de investigación, ciertamente hay algunas versiones que darían cuenta de que el edificio estaba cediendo en el terreno y que se estaba informando, pero el edificio estaba en pleno proceso de recertificación, lo digo rapidito, cada vez que una construcción cumple 40 años, tiene que ir a la alcaldía correspondiente para que le hagan inspección visual e inspección técnica. Y una vez que se pase esa inspección, si hay que hacer alguna reparación se hace, si hay que hacer algún tipo de trabajo se hace, y si no, simple y llanamente se recertifica el edificio por 40 años más. Bien, mis queridos amigos, en Venezuela continuamos el recorrido, nos vamos al oriente venezolano con Jesús Albino. Jesús, muy buenos días y hacemos contacto contigo. Adelante. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui y es que continúan lo que es el daño al acueducto regional y a las tuberías matrices que distribuyen el agua potable en la zona norte del estado de Anzuategui. Nuevamente, la población de Molorca se encuentra en riesgo tras fisuras en lo que es la tubería matriz que surte o que abastece de agua a este sector y a todo el norte del estado de Anzuategui. Son 200 familias que en 2017 vivieron una situación de riesgo cuando esta tubería se reventó y durante todos estos años se han realizado lo que son reparaciones menores. Pero en esta oportunidad, nuevamente, esta tubería matriz vuelve a presentar fisuras y pone en riesgo tanto a quienes habitan en este lugar y también de la suspensión del servicio de agua potable en toda la zona norte del estado de Anzuategui, afectando a más de un millón de personas. Recordemos que la semana anterior hubo una rotura de una tubería matriz en el sector Los Jardines, en la ciudad de Barcelona, que mantuvo sin agua potable todo el fin de semana a la zona norte del estado de Anzuategui. Esta situación se podría repetir de no tomarse las cartas en el asunto y no reparar rápidamente esta tubería. Es el colapso del sistema de servicios públicos en Venezuela por la falta de mantenimiento que causa este tipo de accidentes. Carlos. Gracias a Jesús Albino desde el estado de Anzuategui y ahora nos vamos al centro de Venezuela, a la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, donde ayer se burlaron de la patria, se burlaron de la gesta heroica de nuestros libertadores y se burlaron. No fui yo quien se burló. No, yo hice lo que tenía que hacer con esta clase política y militar que impera en el país. Eso fue lo que yo hice. Y lo voy a hacer cuantas veces me dé la gana. Porque esa gente no merece respeto. Ellos le perdieron el respeto al país y lo volvieron lo que lo volvieron. Nos vamos con Ruth Lara Castillo. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para todas las personas que se conectan con la mañana de BTV. Desde el estado Carabobo les informamos que representantes del movimiento estudiantil en la entidad y dirigentes gremiales protestaron en la capital del estado para rechazar lo que calificaron como inversiones desmedidas en las actividades conmemorativas del bicentenario de la batalla de Carabobo. Ellos aseguran que se hicieron inversiones millonarias en movilización, hospedaje, entre otras actividades cuando desde hace más de un año están solicitando recursos, insumos, equipos médicos o para los centros hospitalarios. También me escobras para las universidades y las escuelas de la entidad. Así como también denunciaron las recurrentes fallas en los servicios públicos o por falta de inversión. También, Carlos, les comentamos que para este día se espera una protesta de trabajadores de distintos sectores, específicamente de la Federación de Trabajadores de Carabobo desde la zona industrial de la capital del estado zona que dicen tampoco ha recibido inversión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Carlos, con esta información devolvemos el contacto contigo en Miami. Bien, mis queridos amigos, gracias a Ruth Lara Castillo gracias al equipo informativo de BTV que desde Venezuela nos entrega todo el informe de la agenda del día. Y, por supuesto, estas y otras informaciones usted las va a encontrar ampliadas en Noticias FTV por nuestros corresponsales. Les decía antes de irme a la pausa que tenía que darles a ustedes información con relación a cómo hacen para hacer sus envíos a Venezuela. Y es que mis amigos de Aguacate Express están allí, listos, esperando sus cargas. No importa si es una cajita pequeña con unos guantecitos, unas mascaritas, unos gels de desinfección para cuidarse con las medidas de bioseguridad. No, no, no. Puede ser eso o puede ser un contenedor completo. Además, tenemos grandes ofertas para ustedes en sus envíos a Venezuela. Usted entra en nuestro usuario en las redes sociales, que es arroba Aguacate Express, y ahí están detalladas todas las promociones que tenemos disponibles. Oficinas tenemos en todos los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, en las zonas más importantes. Por ejemplo, aquí en Florida, tenemos en el sur, en Miami-Dade y en Broward. En la Florida Central, tenemos en Orlando y en las ciudades vecinas. Tenemos oficina en Boston, en Filadelfia, en Nueva York, en New Jersey. Entre en nuestra página y ahí va a encontrar usted toda nuestra red de oficinas con sus respectivas direcciones y usted podrá comprobar que envía más y paga menos con Aguacate Express. ¿Qué hago, Mario Fernanda? ¿Dónde voy? ¿A dónde? ¿Pausa? Bueno, vamos a decir como dice un amigo mío en los mediodías. ¡BREVE PAUSA! Y SEGUY.